La medalla del profesor Zalatino Acevedo se otorga a la gente con más años de servicio y aún se encuentra aquí. La edición 17ª corresponde al año 2014 y en esta ocasión es otorrada a la profesora Lilias César Martínez Martínez que a partir del 1 de octubre de 1971 se encuentre en servicio aquí. La edición 17ª corresponde al año 2014 y se encuentra a la profesora Catalina Hernández César Martínez, quien acredita 29 años y 4 meses de labor docente. Felicidades maestros y gracias. Felicidades maestros y gracias. Me siento muy agradecido con la vida, ya que me ha permitido tener entre mis manos a cientos de niños, de jóvenes, que orgullosamente pues tengo muchos alumnos profesionistas y muchos no. Digo que cientos de niños porque pues 44 años de servicio no se dice tan fácil. Pues agradezco al H. Ayuntamiento de Guajopan y León por haber aceptado mi solicitud para recibir esa medalla. Tal vez necesariamente lo he hecho, pero muchas gracias por haberme dado ese honor, este honorable cariño de aquí de Guajopan y León. Gracias a mis hijos que durante el tiempo que yo trabajé pues tuve mucho apoyo de ellos.